Amor Siento labios rosaditos, saborcito a caramelo Siento labios rosaditos, saborcito a caramelo Cuando me das un besito, yo me amable siento celos Cuando me das un besito, yo me amable siento celos Siento labios rosaditos, saborcito a caramelo Siento labios rosaditos, saborcito a caramelo Cuando me das un besito, yo me amable siento celos Cuando me das un besito, yo me amable siento celos Eres un ángel divino, buena igual a ti Toda tu gracia y encanto, tú me regaló a mí Cuando me das un besito, yo me amable siento celos Cuando me das un besito, yo me amable siento celos Cuando me das un besito, yo me amable siento celos Todo mi corazoncito, solo a ti te pertenece Todo mi corazoncito, solo a ti te pertenece Y con cariño, para transporte el besito Te hago el besito saberá, ¡envío! Siento labios rosaditos, saborcito a caramelo Siento labios rosaditos, saborcito a caramelo Cuando me das un besito, yo me amable siento celos Cuando me das un besito, yo me amable siento celos Siento labios rosaditos, saborcito a caramelo Cuando me das un besito, yo me amable siento celos Cuando me das un besito, yo me amable siento celos No, 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 no me enloqueces, todo mi corazoncito solo te te pertenece, todo mi corazoncito solo te te pertenece. Gracias por ver el video.